Vamos a comenzar con información del huracán Milton, que ya se degradó, es categoría 4, y esta mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó saldo blanco afortunadamente en Campeche y Yucatán, tras su paso anoche por ahí. Laura Velázquez Salsú aseguró que el meteoro estuvo muy cerca de tocar tierra en Progreso, Yucatán, e hizo un reconocimiento a la población por la cultura de prevención y de protección civil, además de que se continúa brindando apoyo a la población y se está trabajando en la identificación y cuantificación de daños. He de reconocer la amplia cultura de la prevención de la protección civil, tanto de los gobiernos de los estados de Campeche y Yucatán, pero principalmente de la población. El saldo es blanco. Seguimos ahorita ya haciendo acciones de auxilio, identificando cuáles fueron los daños, que como podemos corroborar tenemos encharcamientos viales, árboles caídos, se pudo evacuar Calquimí, en Campeche, en Yucatán tenemos anegaciones en las zonas bajas, y se ha restablecido ya el 60% del suministro eléctrico en ambos estados. Y es que en Yucatán 89 mil 650 usuarios se quedaron sin energía eléctrica, muchos de ellos en el municipio de Celestún, el más afectado por los efectos de Milton. Y Katia Espinosa nos tiene la información. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Adelante, Katia, te escuchamos. Buenas tardes. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos justamente en progreso. En Yucatán, donde prácticamente pasó este huracán, fue el punto más cercano, perdón, donde pasó este huracán a lo largo de la noche y la madrugada de este martes. Déjame comentarte que los vientos, como bien puedes ver, como las lluvias, han continuado a lo largo del día en esta zona, en esta zona costera, pero también en toda la franja costera de Yucatán. Como bien mencionabas, parte de las afectaciones que se vivieron fueron sobre todo inundaciones en zonas muy bajas, zonas cercanas a las ciénagas o a las rías, en la zona costa, por supuesto. Una de las mayores afectaciones fue la falta de energía eléctrica, efectivamente, a lo largo de la noche. Hoy son poco menos de 7 mil personas las afectadas a las que se está esperando que justamente se les restablezca esta energía eléctrica. Comunicaciones que quedaron interrumpidas a lo largo de la madrugada. Uno de los municipios costeros que tuvo la mayor afectación fue justamente Celesur, esto en la costa poniente de Yucatán, porque la ría y el mar prácticamente cubrieron la zona de acceso, la única vía de acceso hacia esta comunidad pesquera, y hoy aún se mantenían así, hasta hace un momento cuando por fin el gobernador del estado, Joaquín de Azmena, como otras autoridades, lograron ingresar a la zona, visitaron la zona, justamente estaban checando los daños que se hayan causado en esta zona. Comentarte que además de Celesur, aquí donde estamos, Progreso, fue el punto más cercano del impacto de este huracán. Milton dejó ráfadas de viento muy fuertes a lo largo de la noche, lluvias que aún se siguen sintiendo a lo largo del día, muelles que prácticamente quedaron destrozados y desaparecieron, como es el malecón internacional o el muelle del chocolate. Pero también decirte que se han reportado en redes sociales, familiares y algunos pescadores ya empiezan a reportar en redes sociales, la desaparición justamente de estos hombres del mar. Hoy justamente estamos tratando de corroborar con las autoridades qué medidas se estarán tomando sobre estas desapariciones. También comentarte que Cisal fue otro de esas comunidades pesqueras que resultaron afectadas. Cisal es un pueblo mágico, prácticamente quedó cubierto igual por el agua, donde hubo diversas afectaciones a lo largo de la noche. El oleaje llegó muy intenso, con más de tres metros. Y bueno, Mérida, Mérida la capital, hoy prácticamente también reactivando labores. El gobernador Joaquín Díaz Mena mencionó que a partir de las nueve de la mañana iba a empezar a normalizarse la situación y empezar a abrir comercios no esenciales. Sin embargo, pues a estas horas la reapertura o la rehabilitación de estos comercios ha sido un poco lenta, leve aún, muchos comercios aún cerrados, aunque ya la gente, como bien está haciendo, comienza a salir de sus casas. En Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón ha desplegado también cuadrillas a lo largo de la ciudad, justamente para desafolvar pozos y demás pozos pluviales, donde están la mayor parte de las inundaciones en Mérida, que son zonas ya específicas. Decirte también nada más que por las actividades en el aeropuerto de Mérida, también ya se han reactivado durante la mañana, y ya las aerolíneas están operando prácticamente con normalidad el huracán. Está pasando aún sobre el Golfo, aún no ha salido, está un poco a estas alturas, debe de estar ya sobre la zona de Río Lagartos y se espera que se enfile hacia Florida, Gaby. Bien, pues muchas gracias por la información. Me alegro que estén bien retomando algunas actividades y ojalá pronto aparezcan estas personas, estos hombres desaparecidos y por supuesto que aparezcan con bien. Gracias, muchas gracias, Katia Espinosa. Nos mantenemos pendientes, nos mantenemos muy atentos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Afortunadamente, en Campeche también se registró saldo blanco al mediodía de este martes. La Comisión Federal de Electricidad reportó el restablecimiento del servicio al 100% y los daños en infraestructura son mínimos. En la costa 18, embarcaciones menores se fueron a pique, junto con algunos motores fuera de borda y en el área urbana se reporta caída de árboles y postes. Las clases siguen suspendidas en todos los niveles y las madres de familia que trabajan en el sector público tienen permiso para no asistir a laborar. La Organización Meteorológica Mundial prevé que Milton sea catastrófico y sin precedentes, lo que representa una amenaza extremadamente grave para la Florida. En la madrugada de este día, Milton se debilitó y bajó a categoría 4, pero en las siguientes horas ha ido recuperando fuerza. Alcanzó ya vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, lo que lo acerca nuevamente a la categoría 5. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se prevé que Milton toque tierra hoy, por lo que el presidente Joe Biden llamó a la población a evacuar las zonas de riesgo. Indicó que Milton podría ser la peor tormenta que la Florida ha enfrentado en un siglo, donde hay alertas en este estado para 51 condados, incluyendo Miami-Dade. Si tiene órdenes de evacuación, debería evacuar ahora. Ya debería haber evacuado. Es una cuestión de vida o muerte, y eso no es una exageración. Es una cuestión de vida o muerte. Estamos mejorando la prevención para el huracán Milton, que podría ser una de las peores tormentas en 100 años que azota Florida. Y continuamos los esfuerzos para hacer frente al huracán Helen. Y también los consulados de México en Miami y Orlando activaron desde el pasado 5 de octubre el protocolo de emergencia por desastres naturales ante la inminente llegada del huracán Milton a Florida. Un protocolo que cada hora que pasa cobra mayor relevancia. Ambas sedes diplomáticas solicitan a la comunidad mexicana ubicar albergues y atender las órdenes de evacuación. En caso de requerir orientación o asistencia ante la llegada del huracán, pueden llamar al centro de información y asistencia a personas mexicanas al 520-623-7874 en Miami, o al 407-402-4209 en Orlando. En ambos casos, si marca desde México, hay que iniciar con la marcación con el 001 a Estados Unidos. En tanto, cientos de miles de residentes de Florida están huyendo de las áreas donde se espera que impacte el huracán Milton. El Departamento de Transporte de Florida abrió el paso en las casetas de cobro y en condados como Polk se ven filas kilométricas de vehículos avanzando muy lentamente. En el condado de Hillsborough se registró un taponamiento por el exceso de vehículos saliendo de Tampa, por lo que la oficina del sheriff ha pedido a los residentes conducir con seguridad considerando que su marcha va a ser lenta. Nuestra audiencia de nuestra visión en Estados Unidos y si ustedes tienen familiares que vivan en la Florida, no escatimen precauciones, hablen con ellos, tomen precauciones. Milton es potencialmente mortal y amenaza con causar daños catastróficos. Así se ve Milton desde el espacio. Son imágenes de satélite que nos muestran un reducido ojo del huracán, pero con extensos brazos nubosos y vientos sostenidos de hasta 250 kilómetros por hora y además va arrastrando una gran cantidad de agua. Esta es otra perspectiva del huracán. Las imágenes fueron tomadas desde el avión Casa Huracanes y sus reportes indican que se trata de un sistema meteorológico monstruoso que da una sensación de catástrofe inminente. Y así se ve desde el espacio. Son imágenes en cámara rápida tomadas desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta Matthew Dominic, quien nos deja ver la enorme extensión del fenómeno. Tengan precaución.